¿Cuántos de estos casos podrían estarse dando? ¿Cuántos de estos casos llegan al hospital, escuela, a diario? Los únicos asustados aquí, a mí me fíjense que desde que vino la niña, porque yo le pregunté a la mamá, ¿y para qué la traje? ¿Para qué la traje? Me causa impacto que una mamá ande con su niña de 12 años, embarazada de 7 meses. Y le pregunto, ¿y quién embarazó? Un tío. Pero entonces fue una violación. No, no, permítame, es que es otro detalle, hay que investigarlo. ¿Por qué fue lo que ocurrió? Bueno, aquí lleva de perder el violador, o el que la embarazó. Porque lo que él diga... Porque ella es menor de edad. Porque ella es menor de edad, porque la ley... Ya sea por voluntad o por violación, ella es menor de edad, y la persona que ha tenido relaciones sexuales con ella ha cometido un delito, una falta. Por eso yo decía el otro día, y se reía Carolina, o Carolina trataba de... Miren, los niños o niñas tienen edades de la pubertad, en donde usted actúa de manera también caliente. Una transición entre la infancia hacia la adolescencia y luego la juventud. Donde si aparece alguien, ¿verdad? Más ya con perversidad y con maldad y con malicia, también somos humanos y sentimos, Serrina. Somos humanos y sentimos aún viejos. Somos humanos y sentimos. Entonces aquí dicen que quien embarazó a la niña fue un tío. Un tío. El tío ya está preso. Y yo le pregunto, ¿y qué? Bueno, ella está preocupada por su hija. ¿Por qué? ¿Y por el bebé que viene en camino? Bueno, por lo general, no sé si estas niñas tienen normalmente el parto. Creo que es cesárea. O si es cesárea. Pero esa es la preocupación de la mamá. La preocupación de la mamá es eso. ¿Cómo va a ayudar? Entonces yo le digo, pero aquí, bueno, no es que como usted. Y viene lo de siempre. Entonces tenemos que buscar una salida para ella. Una salida porque no se trata de darle dinero a la niña. No, la niña no ocupa dinero. No, no, ¿qué es lo que usted ocupa? Que me ayuden, ¿pero qué? Una orientación también. No, no, no. En lo que podemos ayudarle es que a la hora de su parto ella esté bien atendida. Creo que eso es lo que le corresponde. Es una orientación médica. Como sociedad o nosotros como canal, como obras que hacemos en HCH. Una empresa socialmente responsable que es HCH. Y ella ha venido aquí. Es que esto, yo no sé si esto sea. Es un tío paterno, un tío materno. Yo más bien creo que esto es ser humano. ¿Qué fue el que abuso de ella? Sentir, sentir a otro. Qué difícil. Porque yo no creo que hay uno, ha de ver ONG que se encargan de esto. De ayudar a madres, a niñas madres. A niñas. A niñas madres. Creo que ha de ver. Y si hay alguien que conozca del tema, que no quiera sacar billetes de ella, ¿verdad? Porque también hay organizaciones que lo que hacen es billete. La señora, yo entiendo que lo que ocupa es, bueno, el hospital San Felipe podría atenderla muy bien. Dicen que ahí hay... Y aquí, don Eduardo, es cuando entra en discusión también la legalización del aborto. Si se le debe de permitir a una mujer o a una niña que es víctima de abuso, de violación, abortar. Ella tiene que ser amiable de eso. Ella tiene ese mes de embarazo ya. No, ya en este momento no se podría. Usted dice que sí. Y ahí es donde usted aplica la realidad. Que una vez que se dieron, habría que preguntarle a ella los cuántos meses se dio cuenta que su hija estaba embarazada. Don Eduardo, yo creo que... Porque se dio cuenta ya tarde. No es correcto, don Eduardo, que una niña... No, que venga la mamá... No es correcto que una niña esté pasando por una situación de esas. Que venga la mamá, tráigamela aquí. No es correcto, don Eduardo, que una niña esté pasando por una situación de esas. No, pero es que estos casos, Ariela... No debería de ocurrir. No debería de ocurrir, pero se están dando. Pero no debería. Y se dan a menudo. Se dan a diario. Venga, señora. No debería, don Eduardo. Venga, señora. No debería. No debería, pero... Una madre no debería pasar por eso, una hija no debería pasar por eso, una niña... Sí, pero yo no quiero que nadie juzgue a nadie, porque aquí comienza... No, es que yo lo que le estoy diciendo es que no debería de ocurrir una niña, don Eduardo. Lo que quiero decirle es que aquí, mire, cuando uno... Yo no quiero que nadie vaya a opinar. Si quiere, cállese la boca. Si usted quiere opinar... Es un tema serio y es una situación que posiblemente muchas familias estén atravesando. Porque aquí hay gente que dice, bueno... Venga, pero me está enfrente. Hay gente acá, señora. Hay gente acá que dice, bueno... ¿Y la mamá dónde estaba? Trabajando, quizás. No permita, Merila. Y esa vieja alcahueta no se daba cuenta de ese viejo. Y que cómo fue. Y que pretenden echar culpas. Y no. Yo le dije a la señora... La niña aquí está. Tiene... ¿Cómo se llama? No, no vamos a dejar el nombre tampoco. ¿Cómo se llama usted? ¿Se cae el micrófono? Marta Leticia Álvarez. Marta Leticia Álvarez. ¿De dónde es usted, doña Marta? De la colonia José Ángel Ulloa. Ah, vive aquí en Tegucigalpa. Exactamente. ¿Y cuántos hijos tiene? Son tres niñas. ¿Tres niñas? ¿Y su hija embarazada es la mayor o la menor? La menor. La de en medio. La de en medio. ¿Y las otras cuántos tienen? Una va sobre los 15 años. Y la otra que va sobre los 10. Entonces, ella es la de en medio. Ella es la que tiene 12. ¿Y la de en medio? ¿Y la hija de 15 tiene hijos ya? No. ¿Y la de 10 tampoco, obvio? Tampoco. ¿Y su niña cómo salió embarazada? Supuestamente fue abusada. En la misma casa. Supuestamente fue abusada. ¿Su hija no le contó si abusaron de ella? Ella al principio no me había dicho nada. ¿No le dijo nada? No. ¿A los cuántos... Mira que... ¿A los cuántos meses su hija... ¿A los cuántos meses usted se dio cuenta que su hija estaba embarazada? Me di cuenta casi entrando ahí a los siete meses. ¿Recién? Hace poco. Recién. Hace poquito. ¿Y usted? Pero usted ya sabía que esa niña había desarrollado. Exactamente. ¿Y usted no notaba que no le compraba toallas para que... Es que usted la mire y no parece que esté embarazada la niña. No, pero don Eduardo, uno de niña cada mes le pide al mamá o al papá para que le depara las toallas. Porque le viene la regla, pues, le viene la menstruación. Sí. Bueno, pero ¿Usted tiene esposo? No. ¿Está criando a sus tres hijas? Yo sola, sí. ¿Y dónde vive? Me dijo que vive en la... La colonia. La colonia Ulloa. ¿Con quién pasa la niña? ¿Y usted trabaja? Últimamente no tengo trabajo. ¿Y cómo mantiene a sus niñas? A veces vendo así pan por las tardes, pero es poco dinero que ingresen. ¿Y el papá de sus hijas es el mismo? No, ellos son de diferente. ¿Cada uno tiene un diferente papá? Exactamente. ¿Y le ayudan algunos de los papás a sus hijas? El de la mayor. ¿El de la mayor? El de la mayor prácticamente le ayuda a sostener a las otras dos. ¿Y cuál fue el impacto suyo cuando se dio cuenta que eso? ¿Su hija le fue la que le contó? ¿O usted lo comprobó? No, yo prácticamente fui aquí a la Core 7 y en la DPI ella declaró de que era... ¿Pero fue por voluntad de ella? No. ¿Usted lo obligó? No, los de la... ¿Cómo se dio cuenta que su hija estaba embarazada? Yo me di cuenta al principio que sí estaba embarazada, pero ella no me había dicho que lo que realmente estaba pasando con ella. ¿Y el muchacho que la embarazó qué es de ella? Eh, supuestamente él es mi hermano. ¿Su hermano? ¿Y su hermano vivía ahí en su casa? Sí. Él vivía ahí. ¿Y él dónde está? Él ya está en la cárcel. ¿A dónde? En la cárcel. ¿En la cárcel? ¿Cuándo lo detuvieron? El 14 de febrero. ¿El día de los enamorados? Exactamente. El 14 de febrero. Estamos hablando de hace 14 días. Pero, usted dice que tiene dos hijas más aparte de la niña que está embarazada. Y ya investigó si a sus otras hijas... Y investigó si a sus otras dos hijas... ¿Fueron víctimas también de abuso? Eh, la que tiene 15 años, supuestamente también. ¿También? Abusa de él. Pero la de 10 años no. No, estas cosas en las que yo le digo que el mundo está... O sea, ya vivió con la de 15. Embarazó a la de 12. Y habría que investigarse a la muchachita de 10. Tampoco no la habrá tocado. ¿Es el hermano de ella? Ya, ya la he investigado. Sí. ¿Está bien la niña? Está bien, gracias. Está bien. ¿Y qué siente usted? Pues, yo siento mucha cólera, pues, porque no tengo a nadie que me apoye. No tengo familia, pues, porque... ¿No tiene hermanos usted? No tengo a mis hermanos, pero ellos están en contra de eso, porque... Sí, ellos están decepcionados. ¿Y usted qué es lo que quiere que le ayudemos nosotros? Que me ayuden, sobre todo, en los gastos que tengo que hacer para los pañales, leche y todo eso para mi hija, porque yo no tengo... Pero lo más importante es la vida de ella. Exactamente. O sea, el parto. Usted dice que tiene 7 meses. Llámenme ahí a quien llamo, que sea ginecólogo. Ginecólogo. ¿Fraser es ginecólogo? Uno de los mejores. Sí. Llámeme al doctor Fraser ahí a la clínica San Jorge. Y la pregunta, señora, tengo que hacer, señor. ¿Dónde estaba ella? No, no la podría juzgar, don Eduardo. La pregunta que le quiero hacer es, cuando nazca ese bebé, ¿qué piensan hacer? Bueno, pues, había pensado de darlo en adopción, pero... ¿Y cómo va a obligar? No, escuche lo que ella está diciendo. Darlo en adopción. Estaba pensando en darlo en adopción. Lo pensé un... ¿Le va a doler después? Un tiempo antes, pero viendo el caso y todo eso, que yo no voy a saber en qué mano va a quedar el bebé, pues... O sea, porque ella tiene 3 en casa, ¿va? Estoy... Sí, sobre todo me preocupa eso, porque no tengo un trabajo como para mantener a ese niño. ¿Y usted cuánto años tiene? Es que mira, joven, ¿va? Tiene 43 años. Dice que a mí me preocupa que... Bueno, no sé, una niña no debe... Son cosas que no deberían de ocurrir, don Eduardo. Bueno, pero pasa. Lamentablemente el ser humano es perverso. Y no fue un primo, no fue un primo, fue un tío. Pero Ariel, es que eso es normal. No, don Eduardo. Se está dando... No se puede, no, don Eduardo. Vaya al hospital, escuela, yo platico... No, pero no se puede ver como normal. No se puede ver como normal, don Eduardo. Mire, yo platico con el doctor Dennis Chirinos, el doctor Carlos Maldonado en el hospital, escuela, y le van a decir cuántas zonas están... No, rechacémoslo. Pero eso no es correcto y hay que ver cuál es la causante. No debe de hacerse. No es correcto. No es moral que un tío, que un hermano abuse de una familia, que un hermano. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, sí. Pero lo que estoy diciendo es que se da. Es que se da, pues. Usted va al hospital, escuela, yo le puedo hablar ahora al jefe de pediatría, al hospital, escuela, y le va a decir, he asustado el Maldonado. No, de aquí hay de 11 años. ¿Le han contado usted la historia? Que no debe de... Pero aquí me dicen, ustedes no escucharon, dice, los hermanos dicen que ella es la culpable. ¿Los hermanos? ¿Que quién es la culpable? Sus hermanos dicen que usted es la culpable. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque... Porque nunca se dio cuenta. Porque nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando en la casa. ¿Y usted nunca sospechó nada? Tampoco. ¿Nunca sospechó nada? No sospechó nada. Ella está muy bien. Quizás andaba trabajando, don Eduardo, una madre soltera, sola. ¿Y su hija nunca le vio nada a usted que... de qué? No. No, porque ella no me lo decía, ninguna de las dos. Sí. ¿Y su hermano cuántos años tiene? 42. ¿Es mayor que usted? No, yo soy un año mayor de él. ¿Y él no está casado? ¿No tiene mujer? ¿No tiene hija? Tiene dos niñas, pero no vivía con la señora. Y aún así, teniendo dos niñas, le importó. ¿Y las niñas no han sido abusadas por él? De eso no sé realmente. Sí. Bueno, tengo el doctor Fraser. Gracias por atendernos siempre. Qué terrible. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, Eduardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fraser, quien es el presidente del Hospital y Clínica San Jorge aquí en la capital de la República, en el sector del Ato de En Medio y en el barrio La Bolsa. Doctor, lo he llamado y hay disculpe, tengo un caso de una madre. No sé si usted está frente a un tele. Sí, 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 cabrón. Sí, tengo aquí. Ella es la mamá por ética. No presentamos a la niña ni de espaldas ni nada, pero es una niña, doctor. De 12 años tiene su vientre ya pronunciado porque tiene 7 meses ya de embarazo. La madre se da cuenta hasta ahorita del embarazo de su hija. Es que el hermano de ella, o sea, su tío. Y yo quisiera que usted, en primer lugar, pudiera hoy atenderla como paciente. Yo sé que usted atiende pacientes en la tarde. Atenderla a la niña como paciente para que se fuera de aquí con la mamá. Sí. No sé si puede y después quisiéramos, con lo que usted hace siempre, doctor, ayudar y apoyar con el hospital, que esta niña pudiéramos darle la oportunidad de poder que ella pueda tener su parto atendida ahí, presidido por usted y los expertos médicos que tiene en su hospital. Con todo gusto, Eduardo. Realmente es una tragedia a nivel nacional la cantidad de niñas teniendo niños. El porcentaje de embarazo en adolescentes anda por el 28%. Somos el tercer o cuarto país del mundo con embarazo en adolescentes. ¿Qué significa esto? Que no hay educación, nos falta mucho en educar en la parte sexual a la gente. Y esta promiscuidad familiar es casi siempre. Hay un familiar que está involucrado en este tipo porque yo no entiendo más que es una violación. El que esté embarazada una niña de 12, 13, 14 años, prácticamente 15 años, es una violación prácticamente. Y nosotros, tú sabes, con todo gusto la podemos ver y inclusive darle el apoyo psicológico, hablar con la psicóloga del hospital o el psiquiatra para que le den el apoyo. Y también ver, pues, estas muchachas, como no tienen la pérdida bien formada, casi siempre terminan en cesárea. Porque es una niña realmente, cuando estamos hablando de 12 años. Así que, con gusto, puede ir mañana o en la tarde, estoy en el ato, hoy, jueves. ¿Cuándo quiere ir? Y mañana estoy en la bolsa, entonces, por aquel momento puede llegar. ¿A qué horas voy a encargar de esto a...? Yo estoy desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Voy a encargar a la compañera Ariela Cáceres para que la ponga en el listado de las personas que usted va a atender mañana en la clínica San Jorge de la Bolsa, ¿verdad? Perfecto. ¿O a dónde va a atender mañana? En la bolsa, en la bolsa mañana. En la bolsa mañana, Arielita. ¿A qué hora, doctor? A las 9 en adelante puede llegar. ¿De las 9 de la mañana en adelante? Sí. Y con el compromiso, doctor, que usted, como usted le va a dar el seguimiento, apartar ahora la cita, la atendemos ahí en el hospital como responsabilidad social suya, que es demasiada de sobra, doctor. Con todo gusto. Sí. Así es. Así es. Y de los pañales y de las cositas que ocupa cuando ella tenga, nos encargamos acá nosotros, este, vamos a encargar a la señora Melisa Martínez de Maldonado, para que a través de la compañera Ariela puedan hacer llegar a Ariela las cosas que ella ocupe cuando nazca esta criatura. ¿Y ella sabe qué va a tener? Un varón. ¿Es su primer nieto? Exactamente, mi primer nieto. Y decidió que lo tenga, ¿verdad? Es que no puede decir otra cosa. Lo que sí puede decidir es si darle en adopción o quedarse con él. No, no le diga eso, Ariela. No. Don Eduardo. Don Eduardo es una niña. Sí, pero ella está, es la abuela, pues. Le puede ayudar. Sí, pero ella también ha dicho que su situación económica es difícil. Y ella mencionó en un inicio que lo daría en adopción. ¿O lo va a pensar? El nieto sobrino. El nieto sobrino, pues, también es mío, ¿verdad? El nieto sobrino. Entonces, algo doloroso para la niña, don Eduardo. Para ella también. Para las hermanas de ella. Creo que con una ayuda psicológica apropiada. ¿Cuándo se enteró usted, señora? Antía, como le dijera, días antes. Hacía un par de días que me había enterado. ¿Antes del 14? Antes del 14. ¿Y quién lo denunció a su hermano? ¿Usted o él solo se presentó? La DPI lo fue a traer, lo fue a recoger. ¿Alguien lo denunció? Alguien lo denunció. ¿Pero usted está segura que él fue? Las niñas declaran de que sí. ¿Ellas declararon ya que él fue? Sí. ¿Las dos? Las dos. Uno tiene que creerle a sus hijos. Sí, no, acá no le ha creado a los hijos. Uno tiene que creerle a sus hijos. Y mire, es algo delicado porque los abusos siempre son de personas que conocemos. Siempre es del padre, del hermano, del tío, del amigo. Los hijos no se le pueden confiar a nadie, don Eduardo. Las circunstancias a veces obligan por trabajo, por muchas cosas, pero hay que hablar con ellos siempre. Es terrible. Hay que hablar con ellos. Mire, el sufrimiento de esa niña. Doctor, ahí acordé, quedamos con el doctor Fraser. Es algo que impacta, don Eduardo. Sí, la compañera Ariela va a hablar con usted para que mañana le va a decir dónde es. Hay que darle a ella para que se movilice, ¿verdad? Y el doctor le va a la citas en el tiempo que falta porque está menos de dos meses. La pancita, como decimos, es pequeña de la niña, ¿no? O ya se le nota bastante. Ya se le nota. Ya se le nota. Imagínese, ¿y usted no duerme con ninguna de ellas? Ella se... yo duermo con la más pequeña y ella duerme con la más grande. ¿Y por qué? Yo cuando le decía tocar, ella no se dejaba tocar. No me vaya a poner... no... Y usted le preguntó por qué no se dejaba tocar. Sí, yo le dije una vez, hija, ¿por qué no te dejas tocar? No, mami, ¿para qué? No, no me toques. ¿Nunca la vio cuando la baña? Ella se baña y se baña sola. Ahora, su niña... ¿para qué la tra... déjela sentada a ella? Una niña. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿su niña es normal? ¿No es normal cuando le digo? ¿No es que tiene algún problema de mente que se pudieron haber aprovechado? No, 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 ninguna. ¿Ninguna? Es una niña inocente. Yo creo que... ¿Le había hablado usted de sexo alguna vez a su hija? Sí, varias veces. Hay niños que a esa edad ni... escuchan, ni saben nada de eso. Una niña inocente. Ay, usted también a veces es muy puritana. No, una niña inocente. Hoy los jóvenes de 12 años... No, tal vez ella sea inocente, pero sabemos que es un adulto quien la violó. Es que siempre al adulto le echan la culpa, siempre, ¿verdad? Por la edad. Por la edad. No, y porque es delito. Sí, porque se aprovecha de una... Aunque sea voluntad de la niña. Estamos de acuerdo, Ariela. Es delito. La ley condena al adulto. Porque es el culpable. La ley condena al adulto, pero aquí hay cipotas de 14, 15 años metiéndosele a los viejos. Esa es otra realidad también. Ah, bueno, entonces lo que le quiero decir. Pero el viejo debe de tener don Eduardo la decencia, la cordura. No, y por qué no debería de tener más raciocinio. Aquí hay madres, que no es el caso de ellas, no quiero herir a nadie, pero aquí hay madres que le meten las hijas a los viejos. Sí, porque de ahí viven la pena. Aquí te la traigo, mira. 15 años tiene la cipota. Y en pollón, me dicen. Es lo que dicen. Se da mucho en los pueblos. Bueno, en las ciudades, en los colegios. Dejémonos de cuentos. En los pueblos. Nos cuesta aceptar la realidad que estamos haciendo para evitar esto. O cuántos en este momento no están con ese clavo. Que están viviendo con la sobrina, con la prima, con la tía. Bueno, si hay caballos, ¿qué estás? Acuestan con la nana. Y yo ya terminé no ofender a los chuchos. Ya terminé no ofender a los perros, ni a las perras. Ni a las vacas tampoco. Ni a las vacas, porque esas hasta cornean el que llega a querer tocar a las criaturas. Pero ¿cómo ayudar a una niña que atraviesa un problema de esto? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo saber? Bueno, psicológicamente se le puede ayudar mucho. Psicológicamente se le puede ayudar mucho. Ella tiene que recibir un tratamiento. El tío de ella ya está preso. Me imagino que lo va a... Qué mayor evidencia, ¿verdad? Lo van a condenar. Sus 10 años. ¿Cuánto es el delito de eso? No, no sé, don Abardo. Es violación, ¿no? Es abuso. Es tú, pro-abuso. Sí. Bueno, quedamos así. Espere un momentito que terminemos el programa para ayudarle. Bueno, rápido.